Día 8 en los Juegos Olímpicos de París, nada bueno para el deporte colombiano. En golf, regular actuación de Nicolás Echavarría y Camilo Villegas que siguen en la parte baja de la clasificación. En atletismo en 100 metros, Johnny Rentería y Ronald Longa quedaron eliminados con tiempos por encima de los 10 segundos. En ciclismo de ruta, Daniel Felipe Martínez puesto 25 a 2,20 y Santiago Buitrago puesto 19 a 2,15 de Renko e Benepol doble campeón. En boxeo, lamentablemente perdió Ingrid Valencia ante una casaca por decisión dividida 4 por 1. Y en el fútbol, Colombia le ganaba 2-0 a España, empató 2-2 y por penaltis cayó 4 por 2. Pero una muy buena actuación del equipo colombiano ante las mejores del mundo. Este domingo tendremos una gran actividad. Los golfistas cerrarán su participación en los Olímpicos de París. En tiro con arco individual, Santiago Arcila estará enfrentando al coreano Deok en octavos de final con la esperanza de tener diploma olímpico ante uno de los mejores del mundo. En vela, Víctor Bolaños se estrena en las regatas. En el ciclismo de ruta, Paula Patiño tendrá la posibilidad de disputar los primeros lugares. Y en atletismo tendremos tres representantes. Mayra Gaviria en martillo, Arnovis Dalmero en salto largo y Antoni Zambrano en los 400 metros clasificaciones. Esperamos buena actuación de Colombia. ¡Gaviria!